En la Liga de los Comunicados, hoy no hubo ninguno oficial, pero si tenemos la carta con la que se juega la jornada 17. Y también hablaremos del Once Deportivo, que quiere hundir más al Cocoro. También Metapan, con la vista puesta en visitar a Municipal Ibeño. Nuestra Selecta Sub-20 tendrá fogeos en el país antes del Premundial. Buenas noches, bienvenidos a Fanáticos Plus. Gracias por estar con nosotros cerrando la semana en la previa de lo que va a ser una jornada apasionante que vamos a tener este sábado y domingo. Partidos en horario nocturno y por supuesto confirmada ya la jornada 17 del fútbol de la Liga Mayor. De todo esto y mucho más vamos a estar hablando esta noche y lo hacemos con un invitado especial, parte de los ex del fútbol y también formador de Jóvenes Promesas del Fútbol Salvadoreño. Ex jugador de muchos equipos de la Liga Mayor. Estuvo también como parte de cuerpos técnicos en grandes clubes de nuestro país. Me refiero a Emiliano Pedroso, que le damos la bienvenida. Emiliano, qué gusto tenerte ahora en nuestra cancha. El gusto es mío, buenas noches, buenas noches a la gente que nos acompaña. Y bueno, aquí estaremos para hablar, debatir y opinar sobre lo mucho que nos deja siempre alguna jornada del fútbol salvadoreño. Qué gusto tenerte Emiliano, desde allá toma el control. Canal 21 toma el control. Así que qué gusto saludarlos, sean todos bienvenidos a Fanáticos. ¿Cómo estamos Mau? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto tener aquí a Emiliano, a Carsten también, a ti Roberto y a toda la gente que está en nuestra sintonía. Aquí estamos para hablar a respecto de lo que está sucediendo en el fútbol de la Primera División. Ya ayer se dio a conocer que Raúl Arias no continuaba más con FAS. Y a partir de hoy ya se conocen las últimas horas que el uruguayo Richard Presa tomará las riendas del cuadro Tigrillo para lo que resta, obviamente, el campeonato. Llegará el día de mañana, en horas de la mañana, y estará desde los graderíos viendo el partido ante el equipo de Dragón en el Estadio Oscar Alberto Quíte. Nos que gusto saludarlos, buenas noches y bienvenidos. Ya estamos esperando también ese verso que nos van a regalar allá en el occidente, el territorio nacional. Carsten Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, amigos. Realmente es un gustazo siempre acompañarles a través de Fanáticos Plus Megamisión. El Salvador no solo vive de fútbol, también nos llena de gloria otras disciplinas deportivas. Marcelo Arevalo, el salvadoreño tenista, ya avanzó a las semifinales del ATP 1000 de Monte Carlo. Mañana a las 8.50 AM luchará por llegar a la final. Desde ya, éxitos y bendiciones. Bienvenidos a Fanáticos Plus. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con lo que venía siendo habitual, ¿no? Los comunicados en el fútbol de la Liga Mayor de diferentes equipos, toda esta situación. Hoy era la fecha y la hora límite para que 11 equipos de la Liga Mayor presentaran la documentación ante el comité de competición de la FESFUT, el comité de licencias, para ver si están al día o no con el pago de los jugadores y cuerpo técnico. Bueno, se llegó el día, se llegó la hora, no hubo ningún comunicado oficial. De hecho, pocos equipos, por lo menos físicamente, se presentaron a las instalaciones de la FESFUT. Pero sí, tenemos un documento, una carta que se ha filtrado en la que se autoriza la prórroga para que los equipos puedan presentar más adelante el pago. Y aquí está, es dirigida al gerente de la primera división de nuestro país. Y dice concederle la prórroga solicitada para el miércoles 24 de abril hasta las 12 del mediodía para presentar planillas o recibos originales de pago, estados de cuenta, si los pagos se realizan a través de una cuenta bancaria o cualquier otra documentación que se requiere necesaria para determinar el cumplimiento de las obligaciones previstas en los contratos de cada uno de los jugadores y miembros del cuerpo técnico. De no presentar los requeridos, se suspenderá la licencia temporal y se remitirá al comité de competencias para que actúe conforme a la reglamentación establecida por la FESFUT. Esa es la carta que se filtró y que básicamente avala que se pueda jugar esta jornada número 17 del fútbol de la Liga Mayor aún y cuando los equipos no presentaron en tiempo y forma como la primera determinación de inicio de semana. Y solo hay algunos equipos que sí se presentaron y que llegaron a la federación para no solamente presentar la documentación respecto a los pagos, sino también a las licencias de clubes. Uno de ellos precisamente fue el municipal limeño, el gerente del equipo del limeño, Jaime Barrera. Esto fue lo que nos dijo cuando se presentó esta mañana a la federación. Teníamos hasta las 12 de mediodía para presentar los avances de escenarios deportivos, lo cual lo cumplimos a las 10.30 de la mañana para poder siempre contar con la licencia provisional que tenemos para poder estar participando en el torneo, lo cual también de una misma vez presentamos la documentación de estar solvente con jugadores, cuerpo técnico y todo personal administrativo de dicho club. Tanto de mejoras de escenarios deportivos, ya tenemos un 70% de todos los avances ya casi terminados, ya a finales de mes, principios de mayo ya tenemos que tener todo listo al 100. Entonces yo creo que nosotros somos uno de los equipos que vamos a cumplir antes de la fecha que habíamos estipulado en la documentación que presentamos de licencia del club. Y otro de los equipos que está solvente con los pagos de los jugadores y también mostró los avances que se han hecho a las mejorías al estadio Juan Francisco Barraza, lo ha hecho solo, es el dragón que también se ha presentado a la federación para entregar la documentación y demostrar que está al día. Así nos lo contaron. El día de hoy hemos presentado en original las boletas de pago que se le ha entregado a cada uno de ellos como prueba de que estamos al 100% cumpliendo nuestras obligaciones contractuales tanto con nuestros jugadores como con el cuerpo técnico. Adicional, se presentó las mejoras. Nosotros en noviembre de 2023 recibimos una nota con 18 puntos, 18 puntos que se tenían que mejorar. Al día de hoy hemos cumplido 9 al 100%. Tenemos un punto que posiblemente en dos o tres semanas esté cumpliéndose y el resto de puntos definitivamente no lo podríamos hacer en este momento debido al cambio que existe en la alcaldía municipal. Son puntos que se necesitan de una autorización e inversión específica de la alcaldía, la cual tendremos que esperar hasta que las nuevas autoridades tomen su mandato. Bueno, ahí le mostrábamos la información y algunas de las reacciones. Así que hay algunos equipos que sí están al día con los pagos a sus jugadores y cuerpos técnicos, pero se presentaron Limeño y Dragón esta mañana y tuvimos la oportunidad de entrevistarlos. Pero, compañeros, quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo más de prórroga deben seguirle dando a los equipos del fútbol de la Liga Mayor para que paguen a tiempo a sus jugadores y cumplan con sus responsabilidades? Comienzo contigo, Emiliano. ¿Crees que es necesario seguirle dando prórroga y prórroga y prórroga a los equipos? Creo que esa debería ser la definitiva, ¿no? Creo que se juntan dos cosas que si bien no es el mismo tema, pero sí van unidas y tiene que ver primero con el compromiso de selección, que tenemos lo más importante en juego que sería el boleto mundialista, bien cerca, y entonces parecería que la prórroga sería como una moneda de cambio, ¿no? Para prestar a los jugadores primero, para el homenaje al jugador más grande que hemos tenido, y después, a partir de ahí, haga la concentración la selección. La verdad que no me parece de buen gusto que usen esta moneda de cambio, porque me parece que la selección no se negocia, ¿no? Es representar al país y hay que ir con orgullo y bien preparado para eso. Pero si esto prórroga hace que los equipos se ordenen de una vez por todas y sea el principio del orden en el fútbol salvadoreño, me parece correcto. El 24, bueno, el 25 de abril nos vamos a dar cuenta si fue una buena decisión o no. Es miércoles 24, así que vamos a ver a cuántos equipos se les programa, a cuántos no, quiénes quedan en mora o si logran ponerse a tiempo con los jugadores. Cárcel, hoy no tuvimos comunicados. Este es el país de la tardanza, este es el país de los comunicados. Yo lo que pienso es que a grandes males, grandes remedios, el cáncer no se cura con aspirina. Así que ya se les está teniendo demasiada consideración a los equipos de primera división. Primero porque se les dio licencia provisional. O sea, todavía, bueno, ok, está bien, no cumplan con todos los requisitos y que vamos a darle una licencia provisional. En esa licencia provisional incluía que hay que pagar, punto, si eso así es. Y no, volvemos al mismo problema. Y los toparon, ¿no?, de que les dan nuestra prórroga. Yo lo decía también en radio, que esta sea la última ya. Ya los otros que sigan debiendo que se vayan, porque si no, ¿cuándo nos vamos a arreglar? ¿Ahora es cuándo? Ya no más meses, ya no más semanas, ya no más días, ya no más años. Esta que sea la última prórroga para ya comenzar a ordenar la casa y por lo menos ver cierta ilusión de que podemos mejorar. Mauricio, incluso también en el gran mar de la rumorología que tienen nuestros equipos de la Liga Mayor, ¿cuántos están al día? Yo creo que por lo menos la mitad le debe a los jugadores. Fíjate que esta tarde, junto a Carsten, en Fanático Radio, hablábamos al respecto del tema. Y si ya no cuentan, obviamente, el Deportivo FAS, porque el FAS obviamente ya presentó sus documentos el día martes, porque inmediatamente después de la situación de lo de la licencia, inmediatamente el equipo Tigrío pagó y el día siguiente, mañana, en menos de 24 horas se estaban presentando los documentos, hacíamos la cuenta, ¿no? Al paso salió 11 Deportivo. Aquí los tengo apuntados, Mauricio. Salió Santa Técnica. FAS, Alianza, Limeño, Dragón, Once Deportivo y Santa Técnica. Estamos hablando de seis, siete equipos. Seis equipos son los que contamos en radio, seis, los que te mencioné. Pero me salían siete a mí, porque Metapan también. Ah, Metapan también. Ah, pues es el que faltaba. Metapan también. Porque de hecho, sondeando en Metapan, ya que hemos estado ahí, que estamos seguidos en Metapan también, nos damos cuenta, obviamente, que también Metapan está solventando el tema ese de no estar atrasado con los paros. Entonces, faltará que no tenemos el conocimiento claro. Fuerte, Jocoro, Águila, Firpo. A ver, estamos metiendo también equipos que tampoco se han pronunciado, como Club Deportivo Exacto, por eso te digo, que no tenemos la seguridad de que estén ahí. Nosotros metemos a Águila porque sabemos, obviamente, que su presidente es muy responsable, Alejandro González, sabe de esto. Nunca ha tenido ningún tipo de problemas en cuanto al tema. Y cuando se tuvo, pues, inmediatamente trató de solucionarlo, ¿no? Y sobre todo después de la final, ya no se volvieron a oír después de la final y después de lo de los premios, deudas en Club Deportivo Águila. No lo sé. No sé si son los jugadores de FAF, son los jugadores valientes que hicieron esa denuncia en la Federación Salvadoreña de Fútbol y los demás para no tener problemas con los dirigentes, pues no lo han hecho. Ese es el conteo que nosotros tenemos. Obviamente, creemos que hay más equipos involucrados en cuanto al tema de la falta de pago. Pero yo creería que al 24, si ellos han pedido esa prórroga, es porque para el 24 tienen el margen de maniobra para solventar también el tema. De Firpo entiendo que les han pagado el 75%, que hay un porcentaje que todavía falta. ¿El 75% de cuánto? De la deuda que tenía. ¿Pero de cuánto era la deuda? ¿De un mes, dos meses? ¿O el mes de marzo o el mes de febrero? Era mes y medio, más o menos, si no mal recuerdo. Y les pagaron el 75%, esperando que el 24 se puedan poner al día. Yo quisiera... Es un avance. Sí, es un avance. A ver, ahora que tenemos a Emiliano, yo quisiera, pues obviamente fue futbolista, ya fue director técnico también, y a esta altura, después de que él tuvo la oportunidad de jugar al fútbol profesional en el país, de también dirigir en el país... ¿En qué año viniste, Emiliano de El Salvador? El 94. Y este problema ya existía. Sí, ya existía. Aunque cuando llegaste, FAS no tenía esos problemas. No, no tenía esos problemas. No tenía esos problemas. Pero luego sí los tuviste, porque pasaste en muchos equipos donde... Así como jugué en muchos lados... Te retiraste en Nejapa, ¿no? Me retiré en Marte. En Marte. En Marte. Antes subiste en Nejapa, y Nejapa tenía esos mismos problemas. Y lo que pasa que... Alejandro de la Cruz, que estuvo allí, de hecho ya no llegaba ni a entrenar porque le debían. El proyecto Nejapa empezó muy bien, con mucho apoyo, primero de España y después de la alcaldía local. Como todas las alcaldías y los problemas políticos, cuando cambiaron de mando, ahí empezó Cristo a padecer. Ahora, pero... Imagínate, tenés en el 94, pasaste por esos equipos de la primera división. En aquel momento tuviste esos problemas. Y ahora los problemas siguen. Sí. Pero ahora son más grandes. Sí. Son más grandes los problemas. Mucho más grandes. ¿Por qué, Emiliano? La verdad que no entiendo. Creo que tiene que ver con planificación. Eso es algo que no he visto. Se han mejorado las canchas en algunas situaciones. Se han mejorado la ropa, la calidad de la ropa, la calidad de los zapatos, la formación del jugador. Todo mejoró. Pero la formación del entrenador, perdón, del dirigente no se ve. Se ve muy poca gente preparada realmente para dirigir un equipo. Se ve más gente que quiere una exposición pública y a partir de esa exposición pública saltar a otro lado. Muchos saltaron del fútbol a la política. Lo usaron como un ente popular, como para... Un trampolín. Sí, exacto. Y el fútbol tiene una exposición pública que es, aparte, si te va bien, es súper positiva. Pero... Pero a esa altura ya no tiene... La preparación de los dirigentes realmente ha sido muy precaria. Me parece que se hacen muchas las cosas a veces con el corazón y no con la cabeza. Porque es fácil. Si te entran 20 pesos, gastás 18. Claro. O 20 como mucho. Pero ofrecen 200 y después recaudan 20. Siempre van a tener un déficit. A mí a veces me da tristeza porque nosotros, teniendo la confianza de que se iba a solucionar, colaboramos también con lo que hoy está viviendo el jugador actual. Y yo lo digo primero, como digo, con tristeza y con sinceridad, que cometimos el error de ese. Tal vez si en ese momento nosotros hubiésemos sido más valientes, hubo una iniciativa de hacer un gremio de jugadores, Goche, el doctor Zanabria, Erick Don Soprado. Y rápidamente el jugador mismo... ¿Tuvo miedo? Tuvo miedo. Porque había tres o cuatro equipos que andaban muy bien en esa época. El faz de Don Rinaldo andaba muy bien. Y como ellos no tenían problemas económicos, no les interesaba una medida... Es una medida como para pelear por los derechos de todos los jugadores. Entonces, no los critico obviamente, pero después de ese momento, hasta hoy, no se han formado una asociación de jugadores. Que hoy también la asociación de jugadores, no sé si es por apoyo... O porque realmente solo tiene una personería jurídica, pero no se ve que se arreglen las situaciones. Ojalá que con esta prórroga última, que queremos que sea la definitiva, se arregle esto de una vez por todas. Aunque sean pasos cortos o pequeños, pero que se den paso hacia adelante. Emiliano, perdón, pero para ti, ¿cuál es el problema? Porque tú estuviste con varios dirigentes. A mí la principal creo que es la formación del dirigente. A mí me parece que no es un especialista en dirección deportiva, en organización deportiva. Creo que ellos saben de empresas. Nosotros tuvimos a Maya, que tiene una empresa exitosa en Santa Tecla, y en fútbol le fue muy mal. Pero creo que tiene que ver con eso, que no tuvo la preparación en la parte deportiva. La gente tal vez que tuvo alrededor tampoco le pudo ayudar en este aspecto. Te lo digo porque hay muchos dirigentes que todavía administran un equipo poniendo dinero. Eso no es administrar, eso es gastar su plata. Eso es regalar, es como ir al casino. Exactamente, exactamente. Un equipo es un negocio, es una empresa. Entonces, lo que yo he absorbado es que no, que ella dice, no, solo vemos tres poniendo plata. Es que así no se administra un equipo. Es que ese es el verdadero problema. ¿Y la tristeza? La gente no se preocupa por mercadear, por exponer su marca. Hay menos patrocinadores. Exactamente. Hay menos patrocinadores porque no van, porque no los convencen, porque no le dicen, esto tenemos, porque no venden camisetas. Exacto. Por ejemplo, Club Deportivo Fast trajo a Carlos el Gullit Peña. Si en ese momento la dirigencia que estaba dentro del plantel Tigrío dice, traigo a un gran jugador del fútbol mexicano. Y mando a ser mundialista, y en León un jugadorazo, mando a ser las camisas del Gullit Peña con el número 27, originales, que digan Carlos Gullit Peña, o que diga Gullit, y las empiezo a vender, eso hubiese sido un... Pero no pensaron nunca en tener un jugador y vender camisetas. Te voy a contar una anécdota del Gullit Peña. Estábamos hablando de las camisetas. Yo le dije, ¿cuál es la diferencia? Ah, para empezar de los uniformes. Porque él ha acostumbrado en la primera edición de México... A cambiar las camisas. No, de cambiarte la camisa en el segundo tiempo. O sea, la primera está sudada, voy a entrar al segundo tiempo fresco. Y dice que él llegó, dame la otra remera, ¿no? Para ponérmela aquí. No, aquí no hay. Aquí no hay. Mucho menos para vender, si ni ellos tienen. Por eso me voy a te digo. ¿Voy a entrar con la camisa sudada? Sí, papá, bienvenido a El Salvador. Increíble. Yo creo que hay equipos que son una marca en sí, ¿no? FASA y la Alianza. Pero la inoperancia, tal vez, o la inexperiencia de la gente que llegó hace que no puedan vender el equipo. En los últimos 10 torneos o 15 torneos, ¿quién fue el que sacó más puntos? Alianza, ¿no? Y Alianza nunca tuvo un problema de dinero. Creo que la administración hizo eso. Uno veía. Alianza en los partidos en el medio tiempo, un pequeño show. Que todo involucraba a sus patrocinadores. Sí, tal vez la camisa, digamos, estaba un poco manchada con el patrocinador. Pero montaba un buen equipo, era exitoso porque llegó a, de la 10 final llegó a 9, creo. Tenía jugadores de calidad, la base de la selección era esa. Y encima el equipo era un equipo solvente. Entonces, poder se puede. Bueno, preguntarle a Dragón. Exacto. Preguntarle a Dragón, ¿qué problemas ha tenido Dragón? ¿En qué se ha visto involucrado Dragón? Cuando Dragón empezó a pagar al día, hay algunos dirigentes que le dijeron, Mirá, no estés diciendo que estás al día. Exacto. Porque nosotros no estamos al día y nos meten en problemas nosotros, entre los mismos presidentes. Que tus jugadores no digan que están al día. Es increíble, es increíble. Es increíble. A mí lo que me sorprende, Emiliano Pedroso, es como el jugador no es valiente. Porque yo siempre me pregunto, dos, tres meses sin salario. ¿Y cómo hacen para vivir? ¿Cómo pagan la luz? ¿Cómo pagan el agua? Me pregunto a Emiliano cuando estuvo en Ejapa. Sobrevivir, es sobrevivir. ¿Cómo sobrevivir? Pero lamentablemente, en algunos equipos, es el sálvese quien pueda. Porque cada uno lo que dicen es, usted pelea, peleas tu contrato personalmente, entonces a la hora de cobrar es personalmente. Pero si se une el grupo, habría más fuerza. Lo que pasa es que también hubo una federación o una parte jurídica de las federaciones que no apoyaban tampoco la ley o la legalidad o la justicia en este caso. Todos sabían que los equipos cometían irregularidades que le debían a los jugadores, que buscaban arreglos por afuera siempre para perjudicar al jugador y apoyaron estas situaciones. Por la misma formación de la federación, que viene de los dirigentes de las ligas y las alfas. Si encima los jugadores, en ese aspecto, no se unen para luchar por un bien común, obviamente se iba diluyendo todas esas situaciones. Tanto así que hubieron equipos que fueron demandados, que terminaron poniendo la banca rota, desaparecieron como equipo en sí, en el caso del Roble y lo Vasco, y después terminó siendo la asociación y lo Vasquense de fútbol y todo lo demás. Ah, correcto. Eran exactamente los mismos que cambiaron su personería jurídica para no pagar. Balboa, ¿te acordás? Exactamente lo mismo. ¿Te acordás cómo estaban los jugadores en la casa club de Balboa? Pero si el juez, digamos en este caso, quien manda, que es la federación, avala estas situaciones, obviamente los equipos lo van a seguir haciendo. Yo no lo sé, pero me imagino que a vos todavía tenés chequesa. Ahí rebotones. Fíjate que... Y no te pagaron en algunos lugares. Lo de Nejapa terminamos, no lo cobramos completamente porque fue cuando apareció un señor costarricense que después terminaron mudando a Chalatenango y terminaron siendo Alacranes. Sí. Lo compraron, lo compraron por una cantidad menos de lo que era lo adeudado todo el grupo. Entonces en ese momento nos unimos y la verdad que el arreglo era o cobramos esto o no cobramos nada. O todos o nada. Es lo que hay. Entonces terminamos algunos cediendo para poder recuperar... ¿Fue la única mala experiencia de todos los equipos en los que militares? No, no, no fue la mala experiencia. Fueron muchas. En martes también me tocó. Nos tocó en varios equipos. Ya lo vas a contar. En el mismo FAS también. Terminamos, eso sí, terminamos cobrando en San Salvador, también tuvimos un problema con Marcos Flores. Problema, entre comillas, no atrasos. Claro. Terminamos cobrando todo. Yo me acuerdo de ese martes. Pero les pagaron con ropa deportiva, todos andaban, pero descaché. Descaché. Fíjate que yo terminé con... Vendiendo la ropa. No, terminé cobrando con ropa. Ya lo vas a contar después de la pausa. Vamos a ir a la corte, quédese con nosotros y ya regresamos para meternos en la previa de la jornada de la Liga Mayor. Ya regresamos. Ya regresamos. La PAN, Cuscatlán, El Salvador. 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 Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en Fanáticos Plus. Nos metemos en la previa de la jornada 17 de la Liga Mayor. El once deportivo después de caer por goleada en Zulután va a recibir al Jocoro, un equipo fogonero que llega desesperado por tratar de sumar puntos para no verse en aún más peligro y tratar de quedarse en la primera división. Rodrigo Vélez estuvo en el entreno del tanque fronterizo y nos tiene toda la actualidad del equipo Aguachapaneco. El once deportivo después de caer por goleada ante Luis Ángel Firpo en el granero de la República regresó a los entrenamientos con la mirada puesta en pasar la página y volver a ganar para afianzarse en los puestos de clasificación a los cuartos de final. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, lastimosamente perdimos de una manera muy horrible, pero creo que ya no hay que pensar en eso, hay que pasar la página y ya con ansias de esperar el día domingo y poder reivindicar las cosas. Pues claramente creo que la intensidad tiene que volver a ser la misma de los partidos que veníamos haciendo, el bloque y que todos estemos convencidos de que podemos ganar y que podemos estar en los puestos de río. Los tazos saben de la importancia de sumar en casa, ya que Metapan, octavo en la tabla de posiciones, con 21 y Club Deportivo Faz, sexto con 25 y sobre los Aguachapanecos por diferencia de goles, podría dejarlos fuera de la zona de clasificación si no logran volver a ganar. Estábamos a tres puntos del líder, hoy estamos séptimo, quiere decir que el torneo está bastante apretado, bastante competitivo también, creo que no hay un equipo que sea superior a nadie, todo está parejo, entonces ahí está la clave, que no podemos dar ventaja a más de dos partidos seguidos porque la tabla tiene que cambiar. Ahora la prueba de fuego que deberá enfrentar el once deportivo es el Jocoro, que llega al Simeón Magaña con la soca en el cuello, tras haber perdido la apelación ante la Fedfoot y estar más cerca de la zona del descenso. Creo que estamos mentalizados para solo ganar, no tenemos otra opción que ganar, pero sabemos que el rival va a venir a proponer también, pero nuestra mentalidad y la idea, la concentración, los recorridos y todas las cosas tácticas más que todo, porque en eso fue lo que fallamos. El Jocoro sabemos que está en una posición bastante incómoda, pero bueno, no hay que hablar de rival, hay que pensar que nosotros tenemos capacidad y calidad para sacar esto adelante y sobre todo trabajar la parte mental, la parte psicológica, que ahorita creo que estamos bastante afectados, pero... El último encuentro entre Jocoro y once deportivo lo ganó el tanque fronterizo en Tierra de Fuego por 0-2, por lo que buscarán ganar la serie y despejar cualquier duda ante el pasado resultado en Usulután. Con imágenes de Elías Girón, desde el Simeón Magaña, para Fanáticos Plus, Rodrigo Vélez. Cuando arrancó el torneo parecía que Jocoro era un equipo que no iba a tener problemas de preocuparse en las últimas jornadas por tratar de mantener la categoría, pero ahora vale la pena preguntarse si el Jocoro podrá quedarse en la primera división de nuestro país. Mauricio Rivas, ¿crees que tiene lo suficiente Jocoro como para quedarse en primera? Lo que pasa es que más allá de ese tema hay que decir que Santa Tecla también tiene los mismos problemas deportivos, con la diferencia que Jocoro no tiene el respaldo de la Comisión de la Federación Salvadoreña de Fútbol, tal como lo dijo ayer Anaya, y es que no es que tengamos nada en contra de Santa Tecla, pero obviamente se nota que se le quiere ayudar al cuadro tecleño. Más allá de eso, creería que los dos equipos están viviendo el mismo momento deportivo, pero esa diferencia de ocho puntos, que podría llegar a ser a ocho cuando ya se ratifique el tema de los tres puntos, podríamos decirle que es muy difícil que Jocoro se levante. Yo los veo muy parejos y si los dos siguen perdiendo, es decir, muy probablemente 11 deportivos puede ganar este partido que viene a continuación, pero también a la Alianza le llega Santa Tecla y ahí obviamente la lógica nos dice que Alianza le va a ganar a la Santa Tecla. Entonces mientras se mantenga esa diferencia, yo creo que el candidato a irse es Santa Tecla y que ese colchón de ocho puntos que Jocoro tiene lo está salvando en este momento. ¿Te parece suficiente el colchón de ocho puntos, Emiliano? Hoy parecería que sí porque Santa Tecla no puntea. El otro día empató en Extremis en un partido que en teoría tenía que haber ganado fácilmente de local. El partido que tiene 3 a 0 a Firpo de local también y se lo empatan y casi lo pierde. Creo que la desesperación hoy está llegando a Santa Tecla. Antes tal vez tenían siempre la esperanza. Hoy el problema es que es matar o morir. Y lo peor de todo es que te llega el puntero del torneo que necesita ganar para ratificar el momento. Para mantenerse en ese lugar. Y quizás es más fácil que Jocoro gane el próximo partido. ¿Perdón? Es más fácil que quizás Jocoro, o más probable que Jocoro saque un positivo en Aguachapán a que Santa Tecla gane en casa. Fede que yo veo que al Platel se admiro mucho porque hay un equipo que él comenzó peleando por no descender con el Santa Tecla y ahora hasta campeón puede ser. Pero yo digo, no es lo mismo jugar con esperanza, con optimismo, que jugar con ansiedad y con pesimismo. Tú fuiste jugador, no es lo mismo de ganar, perder, después agarras una rachita, pero el Jocoro solo gana un partido en todo el torneo. El Santa Tecla 4 y ha perdido 8. O sea, no sea, es que para mí siguen siendo los dos candidatos, pero a mí 8 puntos es bastante. Pero si Santa Tecla no levanta. Yo veo corta la diferencia, te soy sincero. Yo veo corta la diferencia. ¿Y cuántas horas faltan? La diferencia puede ser corta, pero el momento de los dos equipos hace que termine siendo larga. ¿Sabes lo más importante que va a ser? Que ojalá se equilibren porque el último partido Santa Tecla-Jocoro. Bueno, la final. Ese es el último partido. Y esa sería la final. ¿Y qué tal si llega con 8 puntos de diferencia? Ya va a llegar esa Técla descendido. Ya no va a ser final. Sería bueno que se equilibraran, dije. Para que ese partido sería más atractivo que un partido cuarto de final. Lo raro es que en el fixture que le queda, los únicos rivales que no son iguales son los de este fin de semana. De ahí todos son iguales. Sí. Limenio y Alianza no se repiten. Después los demás juegan contra Metapan, Firpo, Águila y bueno, después juegan entre ellos, pero el único que no se repite es el que van a tener en el fin de semana. Después los demás tienen la misma posibilidad de sacar puntos o de perder. Pero al momento Jocoro tiene la ventaja porque ¿qué? 8 puntos de partidos que le faltan a Jocoro. Ahí los tienen en pantalla. 3 puntos más. 11 Deportivo, después recibe al Águila, va a visitar a Metapan, recibe a Firpo. No es fácil. De local con Limeño y después Santa Tecla-Jocoro. Ahí están los partidos que le quedan al Jocoro. Bueno, el horóscopo dice que es difícil. Se ve complicada la situación. Bueno, eso en cuanto al 11 Deportivo, que va a tratar de ganar en casa a otro equipo que también va a buscar los puntos. Pero como visitante es el Isidro Metapan, que tiene que viajar al oriente de nuestro país para enfrentar a Municipal y Meño. Rodrigo Vélez estuvo en el entreno de los jaguares y aquí nos tiene todos los detalles. El Metapan volvió a la senda de la victoria y en casa logró agenciar 3 puntos contra el vigente campeón Águila, quien no pudo contra los jaguares y perdió por la mínima. Metapan ahora es octavo y se mete a la pelea por estar entre los mejores y quiere asegurar su pase a la siguiente ronda, por lo que buscará, ante el cuadro cuchero del limeño, pelear por los 3 puntos de visita. Con esa presión que teníamos los primeros partidos, lo habíamos perdido. Y bueno, enfrentamos a un equipo que, de ser el último campeón, juega bien. Venía de 7 partidos sin derrota, así que me parece que este triunfo nos viene bien para lo que viene. Vamos a tratar de hacer un partido inteligente, un partido que nos convenga a nosotros. Sabemos que es un equipo que en su casa se hace muy fuerte. Pero bueno, nosotros recuperamos un poco la confianza que por ahí la habíamos perdido y ahora estamos en condiciones de hacer un buen partido nuevamente. El cuadro jaguar ya analiza y hace énfasis en qué puntos debe de mejorar al respecto en ataque y uno de sus pilares fundamentales en la media cancha es Gregory Díaz, quien habló de la importancia de la concentración del equipo de la Cal. Con Águila fuimos un equipo bastante ordenado, que creo que no lo habíamos hecho las últimas jornadas y por ahí seguir ese camino, mejorar a lo mejor, ser un poquito más incisivo en la hora de atacarnos, tener más claros los ataques, las ocasiones que tenemos concretarlas, que yo creo que por ahí no hemos podido hacerlo mucho este torneo y poco más. Yo creo que seguir el nivel que estamos cogiendo ahora y ojalá poder sacar la victoria. Metapan tiene 21 puntos, mientras que los de Santa Rosa de Lima tienen 28, por lo que de local será un rival complicado y eso lo sabe bien Isaac Esquivel, quien después de estar fuera por varios días debido a una lesión, manifiesta que el equipo está unido y de a poco quieren recuperar el nivel de otros torneos. Bueno, creo que hay que seguir de la mejor manera, así como el partido que hicimos es un partido inteligente, creo que después de un gol no acelerarnos ni hasta estar con ansias para tratar de meterlo alto, sino que encontrarlo en el momento indicado y bueno, eso hay que hacer en el siguiente juego. Sí, ya se está volviendo, prácticamente está la plantilla completa y bueno, eso nos va a ayudar de cara a esta fase final, que todos estemos bien, que estemos sanos, porque los necesitamos a todos en estas últimas instancias. El primer encuentro de la serie se lo llevó Limeño con un 3-2 y buscará repetir la historia, pero el jugador Dani Cetre tiene claro el objetivo y es volver a anotar al equipo, que se mantuvo por líder por varias temporadas. Un poco más la concentración creo que nos faltaría y ahí creo que estamos bien, pues esperemos que eso sea lo que nos falte para comenzar ya a sacar puntos donde sea que vayamos. Pues sí, gracias a Dios y a todos estamos de vuelta, que es lo que necesitábamos, pues de ahora se están dando los resultados y esperemos seguir trabajando para sacar los resultados y estar entre los ocho. El partido correspondiente a la jornada 17 del clausero 2024 está programado para las 6 de la tarde de este domingo 14 de abril. Con imágenes de Elias Girón para Fanáticos Plus, Rodrigo Vélez. Y Metapan va a viajar a Santa Rosa de Lima, partido que se va a jugar a las 6 de la tarde el domingo. Sí, domingo casi por la noche se va a jugar este partido. Emiliano, ¿te parece que Metapan puede sacar puntos de Santa Rosa de Lima? Está difícil, la verdad que Municipal Limenio, excepto la caída que tuvo contra el once deportivo, había estado perfecto en su casa y creo que es el momento justo para perder, creo que ajustó algunas piezas, volvió a ganar de visitante, que era difícil que puntuara de visitante y ahora encuentra un Metapan que no puede encontrar una regularidad. Gana, pierde, empata, pierde, todavía no ha podido sumar dos triunfos consecutivos y de visitante es uno de los equipos que le va bastante mal. Es una cancha dura la de Santa Rosa de Lima, Carse. Sí, muy difícil para empezar, la cancha, el clima, pero no sé, dos equipos que los veo bastante parejos, pero hombre por hombre, para mí, insisto, es Metapan, pero tú puedes tener los mejores once del país, pero si no tienes un buen equipo no sirve de nada. En cambio, a mí me encanta la mentalidad y cómo organiza los equipos William Renderos y Raeta y yo sí creo que Limenio le va a ganar a Metapan. Y necesita ganar Limenio, Mauricio, para mantenerse en la parte alta de la tabla. Sí, con la diferencia que Limenio tiene el margen todavía de fallar. No, de que va a estar en la próxima ronda, va a estar. Tiene el margen de fallar, estuvo en el primer lugar, ahora está en el cuarto para mantenerse ahí, faltan cinco partidos, ahora lo de Metapan yo creo que sí es más obligado a ganar, porque Metapan ya logró estar en el octavo puesto, ya estuvo fuera de los puestos de clasificación y si quiere afianzar y estar más tranquilo, buscar una sexta, una quinta posición, debe salir a ganar el partido frente al equipo municipal Limenio. Yo creo que los dos están obligados a ganar, uno porque le vuelva la hegemonía de la primera vuelta, porque si vos ves la primera vuelta es un torneo y esta segunda vuelta es otro torneo. Completamente. En la primera vuelta, ya Carsten Rivas decía que el campeón era municipal Limenio, ahora dice que es Luis Ángel Firpo. También dije que Platense, también dije que Alianza. Entonces por eso le decimos que él es el camaleón de los deportes. Yo he visto los partidos y yo digo, hay equipos que tienen tendencia a mejorar, están bien, pero hay equipos como el Fuerte, no hay por dónde. Y hay equipos que te ganan uno, pierden el otro, vuelven a ganar, lo golean, vuelven a golear, pierden, porque yo no sé por qué es así el torneo. A Limenio le ha pasado así una segunda vuelta. Metapan fue a Oriente, el Fuerte le ganó. Antes había mucha más regularidad. Y le gana el Águila el miércoles. Increíble. El FAS le mete cuatro el Firpo, de ahí le mete cinco al Santatec y pierde contra Platense. Pero te estoy dando ejemplos de tres equipos que les pasa lo mismo. Es que pareciera que todo lo determina el estado de ánimo de los equipos. Parecería que sí, pero él está cambiando de candidato al título, pero de los cuatro que dijo son los cuatro animadores del torneo. Alianza. Dos tienen la misma cantidad de puntos, Platense viene atrás. Firpo, Alianza, Platense y Limenio. Y después viene Limenio. Y después Limenio. Son los cuatro equipos más en forma. Este fútbol es tan irregular que el octavo lugar termina siendo campeón. Ya pasó con Dragón. Puede ser. Ya pasó con Dragón. Después empiezan todos de cero. Y hoy que la ventaja deportiva ya no vale. Exacto. Ya es otro torneo. Si no tenés una cancha muy mala que te juegue a tu favor, después están todos iguales. Decime cuál es una cancha buena mejor. Si no tenés una cancha muy buena que juegue a tu favor. Es complicadísimo. Bueno, también el fuerte San Francisco va a recibir al equipo del Platense en esta jornada. Vamos a escuchar qué nos dice el técnico del equipo Morazán y con Nelson Ancheta de cómo llegan para este partido. No, es difícil ver a Platense. Un rival que está en zona de clasificación, en los primeros lugares. Sabemos de que tiene buenos elementos, pero nosotros allá también vamos a hacernos sentir. Acá nadie puede decir que ha sido mejor que nosotros. Limenio nos metió tres goles, pero no fue mejor que nosotros. A esta altura, con sinceridad les digo, lastimosamente hemos errado mucho. Sí, creo que Platense es un gran equipo. Es más con el profe que tienen. El profe sabemos que él es viejo de andar en este fútbol y él sabemos a lo que juega. Entonces, va a ser un partido muy difícil, pero nosotros estamos en casa y sabemos de que ahí en casa nos tenemos que hacer respetar. Llegue quien llegue y ojalá primero Dios nos podamos quedar con los tres puntos. Y el partido de la jornada se va a disputar acá en el monumental Estadio Cuscatlán. Y es que Águila, actuando administrativamente como local, se va a enfrentar a Firpo. Así llega el cuadro emplumado para este partido. El partido de la jornada se va a enfrentar a la jornada. El partido de la jornada se va a enfrentar a la jornada. Nos hemos preparado bien en estos días, previo al partido de mañana. Creo que también la derrota del día miércoles no fue lo que nosotros esperábamos, lo que nosotros habíamos planificado, pero la verdad es que es parte de esto, del fútbol. Creo que también son cosas que se dan, que al final uno no se espera, pero la verdad que hay que darle vuelta a la página, pensar en el partido de mañana y pensar en poder sacar la victoria. Bueno, sin duda será el partido de la jornada, por lo menos eso es lo que yo opino acá en el Estadio Cuscatlán. Emiliano, ¿crees que Águila pueda frenar a Luis Ángel Firpo en este ímpetu que lleva el cuadro pampero? Yo creo que sí, el Estadio Cuscatlán, bueno, San Salvador le sienta bien, en Las Delicias jugó muy bien Águila, en el Cuscatlán tal vez un poquito menos, pero se nota la dinámica de equipo. Lo único que se encuentra en un Firpo con un muy buen momento. Creo que también el pagar el precio del partido que jugó contra Alianza creo que lo respetó demasiado al equipo Albo y dos o tres de sus jugadores no estuvieron en la dinámica. Guillermo volvió a jugar muy bien, Steven Vázquez volvió a tener oportunidades, defensivamente el equipo estuvo atento, pero Alianza y su jerarquía sacaron la diferencia en una jugada que ellos mismos crearon. Creo que hoy es tal vez el partido más igualado y ojalá que como se juega en la mejor grama que se puede encontrar en el país sea un partido atractivo, un bonito espectáculo para la gente y ojalá haya muchos goles en ese partido. Mauricio, ¿qué podemos esperar de este partido en el Cuscatlán? Bueno, para mí es el partido que se lleva a los reflectores, es el partido de la jornada, ojalá que no nos defraude, que Firpo venga haciendo lo que viene haciendo y que Águila mejore o redondee lo que no pudo hacer en Metapan el día miércoles. Obviamente los dos salen obligados, uno porque quiere seguir siendo el líder, porque sabemos que Alianza ya ha tomado un ímpeto importante, el ritmo, los resultados se le están dando al equipo de Zarco Rodríguez y obviamente Alianza va a tener, o hasta el momento va a candidateado a ganar en las delicias también el sábado. Entonces Firpo llegó obligado para no dejar la punta, para terminar líder, hay que recordar lo que dijo Gabriel Álvarez, ellos quieren seguir sumando en la tabla acumulada para lograr meterse en la Liga de Campeones y jugar el torneo de la Copa Centroamericana de CONCACAF y en el tema obviamente de Águila, qué equipón el que tiene, hombre por hombre, es decir individualmente muy bueno, quizás como equipo le falta un poco, yo el miércoles rescato el gran trabajo de Darwin Seren, me parece que se duplica, defiende, va, ataca, rompe en la mitad de la cancha, hace la función de contención, lo vemos defendiendo, va, ataca, trata de crear, muy completo lo de Darwin Seren y algunos otros jugadores que le hacen falta sobre todo, los extranjeros quizás no le están ayudando mucho, de repente lamentablemente en varios equipos se repite el tema, hay muchos extranjeros en la banca que nos han quedado de ver, el tema de Otalvaro por ejemplo que tuvo minutos y casi no ha tenido, lo metió en Metapan el técnico Corti, buenos jugadores tienen que hacer más equipo en función de equipo y tratar de redondear las que tienen adelante. En ese aspecto creo que Firpo por la construcción de juego que tiene, Firpo tiene mejor equipo. Ha creado una colectividad, se ve bien que Firpo hace muy pocos goles de tirar la pelota, el otro día contra el once deportivo tuvo un muy buen partido, pero en todo se ven más de cinco toques, en el último gol se ve a Cerrito iniciando jugada por el centro, centro a la derecha, toca y termina tirando el centro él en el lugar de Carlos, y Carlos Ortiz aparece por el opuesto, empieza como contención y termina como extremo, y ahí la pelota pasa por Guillermo y pasa por... Pero ahí te das cuenta cuando un entrenador ha identificado los valores que tiene cada uno de sus jugadores en cuanto al tema de las individualidades para ser el colectivo. Para mí el estadio Juscatlán se va a enfrentar el campeón con el que pinta para campeón. Firpo creo que tiene más ventaja ahorita para llevarse la victoria porque es un equipo que desde hace ratos es una piña, es una familia, es una comunidad, hay mucha ayuda, los relevos, hay solidaridad de juego y me encanta porque cuando Firpo juega ordenado, agresivo y con juego directo, mata a cualquiera. Y el Águila, volvemos a lo mismo, sí, no, y Firpo es el equipo más goleador y es el equipo con más victoria, lleva 10 en total de momento, o sea, para mí el favorito es Firpo independientemente de que Águila sea campeón. Y anda dulcito con el gole Emiliano y cuando un equipo anda así que se le dan los goles. Y ojo con lo que acabas de mencionar Roberto, hablar, lo que decía también Emiliano, no hay un goleador individual, o sea, no hay un... Todos meten goles. Se reparten los goles, ¿por qué? Eso le pasa a Barcelona, no había un goleador nato, ¿por qué? Por los cambios, por la variante, todos quedan en posición de rematar y eso confunde a cualquier rival y aparece Jamal por un lado, aparece Ortiz por otro, Steven Vázquez, y ahí las estadísticas te demuestran del por qué se reparten los goles. Mateus, así, 5, 5, 8, así de Emiliano. No, sí tiene, tiene. Colectividad en el equipo y la construcción de juego hace que cualquiera aparezca para el gol. Lo que dice Casten es, tiene que ver con eso, ¿no? Steven Vázquez es el goleador, hoy por hoy es el nacional con más goles que tiene, pero también es el nacional que más asistencias tiene. También. Y eso tiene que ver con lo que, la mano del entrenador ahí en que ganamos todo. Steven Vázquez podría ser hoy el goleador del campeonato, ¿por qué? Creo que Firpo tuvo cuatro penales en los que él tranquilamente como delantero lo podía haber hecho y el fin de semana lo repartió. Se lo dejó a Guilherme, le dejó ahora a Matuzao. A Matuz de Silva. Hubo cuatro penales que él cedió la posibilidad de ser goleador y todo en beneficio del equipo. Pero era un equipo que no le habían quizás descubierto lo que tenía. Yo creo que nadie, ninguno. Y lo descubrió Gabriel Álvarez y le fue a pulir las piezas. Y era el más criticado cuando llegaba. Sí, cuando empezó el torneo, creo que nadie confiaba. Pero esa es la diferencia cuando un técnico nuevo llega, ¿no? De repente dice, te analiza y dice, si a este lo pongo en esta posición, este tiene cualidades para esta otra posición, mueven un par de pies y mira ahora lo que se ha convertido. Es una tromba metiendo goles el equipo de Luis Ángel Firpo, es increíble. Ahora es el candidato al título. Es el partido de la jornada. Así le dijeron a Limeño, así que tengan cuidado la gente de Firpo. No, te parece que... Dije, el campeón contra el que pinta para campeón. Dijo que Limeño iba a ser y se vino. A ver, yo que no soy firpense. Cuidado. Pero yo soy respetuoso de lo que veo. Bueno, pero esperemos, esperemos, porque después en este fútbol cambia cualquier cosa. Pero ya, sobre esta recta final ya dan muy pocas sorpresas. Ah, no, es que eso es lo importante. El que llegue mejor en esta recta final es el que llegue enterito para el mata-mata de los cuartos. Sí, es decir, es la ventaja que tiene. Y Firpo llega bien. Limeño empezó bien y no está cerrando. Limeño empezó bien porque tiene que ver con la planificación. Empezó, fue el primero en empezar su pretemporada. Fue el primero que hizo partidos de fobeo. En Estados Unidos. Contrató, a mí me parece que Limeño contrató muy bien. Lamentablemente se le fue Franky. Exacto. John Franky Montaño. Y Firpo fue todo lo contrario. Empezó la pretemporada una semana antes. Sin pago. Cinco días antes. Exacto. Se le fueron dos o tres jugadores. Se le fue su goleador, que parecía que lo iba a sufrir mucho. Sí, y no. Ya no lo extraña, dijeron los aficionados de Firpo. Bueno, entonces Steven empezó a jugar de lo que tiene que jugar más adelante y encuentra a Guilherme, un jugador de equipo. No lo entiendo. El otro día aparece en la mitad de la cancha atrasado de repente. Él es un 10. Y de repente, boom, adelante. Y ese es otro que hablábamos recién de Estradele y la colectividad que tiene, que puede estar en cualquier lado. Gabriel Alba le dijo a Guilherme, necesito a alguien en el... Voy y juego, no hay ningún problema. Él podría tranquilamente poner todo su fútbol en el último cuarto de cancha, pero el equipo le necesita un poco más atrás y sacrifica a él personalmente su llegada. No lucirse para que el equipo esté más equilibrado. Bueno, y también Santa Tecla que va a jugar, decíamos, con Alianza. Vamos a ver el calendario que tiene Santa Tecla de acá al cierre del torneo porque también es complicado para él el cuadro perico lo que se le viene de cara al cierre del torneo. Ya decíamos, juega contra Alianza. Después, once, Deportivo, Visita Águila, enfrentará al Isidro Metapán, tiene que dejar a Usulután para jugar contra Firpo y el último, Santa Tecla contra Jocoro. Ahí vamos a ver qué va a pasar. Es decir, a la fecha 22 yo creo que ya todo estará... Sí, debería. Debería estar resuelto. Sería bueno tener suspenso, pero... Sí, sería bueno para que sea una final. Revisamos la programación de la jornada rápidamente antes de irnos porque se nos está acabando el tiempo para que usted tenga claro a dónde se va a jugar en los diferentes estadios de nuestro país. Ahí está, en pantalla. Mañana en el Cuscatlán, Águila contra Firpo, en Las Delicias, 6.30, Santa Tecla Alianza. Y en Santa Ana, ahí narra Mauricio Rivas. El Cuscatlán contra el Dragón, 7.30. Mañana. Domingo vamos a tener tres partidos también fuertes San Francisco Platense, 11 Deportivo contra el Jocoro y cierra la jornada el Conjunto Cuchero contra el Isidro Metapán. De paso, saludos a Chambita Monge que nos está viendo. Saludos, Chambita Monge. No se pierde el programa, así que atenti, Chambita Monge. Gracias por habernos acompañado esta noche. Un saludo a usted. Gracias. Un abrazo de gol para todos. Emiliano, que gusto tenerte. Gracias, Emiliano. Para mí es un placer. Gracias, tío. Gracias, tío.